Aquí andamos haciendo un pinche vlog a ver que sale este rollo, estamos esperando a compadre wey Que pendejo de chofer que no pase muy recibo aquí porque le voy a volar el pinche carro de la fecha Así esto me remanga el hijo de la verga Que nos va a llevar a la tienda el wey, su tropita A ver que pedo, a ver que desmadrecemos Corte Y llego el kit Ay, este verga, como va llegando el kit Hey, copyright, copyright, copyright Ah, no se puede voltear ¿Por qué vamos a ir ahorita? Al dólar ¿Vamos a ir por pinche gordis? ¿Ya le dijiste? Oh no He dicen, tu querías ir Ah zwar Ah 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 ¡Gracias!